Bien, estuvimos hablando desde marzo de la operación Océano, que ya imputó a 21 personas por delitos de retribución o promesa de retribución a menores de edad para que realicen actos sexuales o eróticos. También hay formalizados por contribución a la explotación sexual y dos imputados por proxenitismo. Esta es considerada una operación histórica por la cantidad de personas además que se han formalizado. De hecho, aún faltan capturar personas que no están en nuestro país, que están en el exterior. Pero vamos a hablar más de esta investigación que es liderada por la fiscal Darvinia Viera, pero que también están las fiscales adscritas Fulvia Fabreto y Juliana Realine. Estamos acá en piso... Y te faltó una, Nicole Lebel también, que se integró hace un mes. Bien, gracias. Y como verán estamos con Darvinia Viera, Nicole Lebel entonces también, que en realidad son las cuatro fiscales que están en esta fiscalía. Somos las cuatro fiscales que están en esta fiscalía, exactamente. ¿Para cuántos casos? El caso Océano, que implica 21 imputados hasta el día de hoy, más 650 casos aproximadamente que tenemos además del caso Océano. ¿Y pueden? Increíble la cantidad. Es imposible, claro. Ya esta operación que decíamos que es histórica... Es imposible porque un caso te lleva un montón de tiempo. O sea, si tú agarras un caso, una carpeta para graficarlo mejor, en un día, depende lo que tengas que hacer en esa carpeta, pero si tenés que pedir pericias, tenés que tomar declaraciones, depende a cuántas personas le tengas que tomar, etcétera, etcétera, te lleva un montón de horas. ¿650 casos que se registraron en qué periodo de tiempo? Bueno, desde que está el código, es decir, del 2017 hasta acá. Es impresionante. Pero son, es decir, 650 casos en nuestra fiscalía, pero somos 6 fiscalías especializadas hasta el momento, próximamente se crea la séptima, y dentro de las 6 fiscalías especializadas, 3 están dedicadas solamente a los delitos sexuales, y trata de personas, todo eso. Cada una de nosotras, o sea, cada una de las fiscalías, perdón, tiene más o menos esa cantidad de casos. Es impresionante. Solo Montevideo, ¿no? Solo Montevideo. Sí, solo Montevideo. Yo recuerdo hace, no sé, unos años, cuando trabajaba en el suplemento ¿Qué pasa? Hicimos un informe sobre este tema, ¿no? Y una jueza de menores decía, es una epidemia. Y la sensación que tengo es que es más, es decir, que no, que no... Que se agravó, digamos. Que se agravó. No sé si se agravó. Lo que pasa es que está más visibilizado todo lo que tenga que ver con abusos, y creo que las víctimas denuncian más. Entonces, al denunciar más, obviamente aumentan los casos. Y como se... Por eso nosotros decimos que con la Operación Océano, este tipo de delitos, pretendemos también que se visibilicen más en la sociedad, y justamente que la sociedad lo denuncia. ¿Y cómo estás evaluando el tono o la manera en la que la conversación está instalada en la sociedad desde que se destapó la Operación Océano? Y bueno, yo creo que en ese sentido la sociedad está dividida. Hay una parte de la sociedad que dice que muy bien que lo que se está trabajando, lo que se está haciendo, que justamente que los delitos se visibilicen y se castiguen como a los autores. Y hay otra parte de la sociedad que dice qué estaban haciendo esas niñas en esas páginas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, como pasa muchas veces que se pone la culpa en la víctima y no en quién realmente cometió el delito. ¿Y las jóvenes que son menores de edad también naturalizan y no se sienten víctimas? Bueno, hoy por hoy yo creo que sí. Sí, porque la unidad de víctimas ha hecho un trabajo muy grande con las víctimas y su familia, o lo está haciendo, mejor dicho, porque hay víctimas que recién se están integrando. Pero en el caso de las primeras víctimas a las que tuvimos acceso, yo creo que hoy por hoy sí se ven como víctimas. En el momento, cuando recién se captaron, no. ¿Y cómo es ese trabajo para que ellas mismas se autoperciban como víctimas? Y bueno, eso es un trabajo que hacen los técnicos, psicólogos y asistentes sociales de la unidad de víctimas. A lo largo de este proceso... Porque, perdón, no solo trabajan con la víctima en sí, sino también con la víctima y su familia. Claro. O sus referentes. La atención, perdón, Nico, porque así sigo con esto. A ver, el perfil de estas personas no llama tanto la atención, que sean empresarios, gente con poder, hay docentes, jueces, si uno ve la historia en el mundo de lo que ha pasado, es gente con poder. Ahora, sí quizás llama más la atención cuando se refirieron a las víctimas, porque uno cuando piensa que son vulnerables, muchas veces piensa también que... Que son pobres. Que es más lo económico y que es la necesidad de ese dinero. Y en este caso no... No siempre, en este caso la mayoría de las víctimas son clase media, igual que los imputados, clase media alta, en el caso de los imputados algunos. Las víctimas, lo que pasa es que no pasa por tener el dinero o no tenerlo, que de repente lo tenían, pero las víctimas tienen ciertas vulnerabilidades sociales, familiares, etcétera, que las llevan a estar en estas páginas, a hacer este tipo de... Que quizás por eso es menos pensado que esas víctimas hayan caído. ¿Cómo decís tú? Claro, para denunciar, por ejemplo, uno de repente piensa que la vulnerabilidad siempre va por el tema económico y quizás en estas situaciones que de repente estudian, que son clase media, es más difícil darse cuenta, digo, para encontrar justamente esas víctimas. Seguramente porque después que ellas están metidas en esto, en este negocio, por decirlo de alguna forma, no se ven como víctimas. Y con eso mismo que usted dice, porque usted dice, una mitad de la sociedad dice qué bien que están investigando y qué suerte que eso se está llevando adelante y otra mitad dice qué hacían estas chicas en esas páginas. Sí. Pero son tan contradictorias las dos posiciones porque no es posible que alguien diga qué bien que están investigando, pero ¿qué hacían? ¿Qué pasó en esas familias? ¿Qué pasó en esas muchachas, en esas jóvenes, en las chicas que también terminaran ahí? ¿Lo ve tan contradictorias esos dos cuestionamientos? Sí, porque primero que son víctimas y hay una parte de la sociedad que no las ve como víctimas. Lo que no quiere decir que la familia podría tener de repente alguna responsabilidad, yo no lo sé porque todavía no lo estamos investigando eso, igual que lo de las páginas. Pero también la familia tiene vulnerabilidades que llevó a que esa adolescente estuviera en estas páginas, hiciera determinadas cosas que en otro caso de una familia contenedora no lo haría. Claro. ¿Y dónde están las otras instituciones en realidad? Porque vos hablás también de carencias sociales, familiares, no solo de vulnerabilidades sociales. ¿Dónde están los agujeros? Sobre todo como para pensar en la prevención de este tipo de situaciones. Ahí falló también, no sé, pienso como en toda la cadena con la que los jóvenes tienen contacto, sus familias, sus pares, sus instituciones educativas, no sé, el Estado también, ¿qué rol juega en todo esto la presencia del Estado? Y puede ser eso que tú decís, que en los institutos de enseñanza, todo, capaz que falta más... Hablar de estos temas, quizás. Hablar de estos temas. Porque si no se sentían víctimas es porque nunca nadie les dijo, vos, esto te pone en un rol, en una posición de víctima, o esto es un delito, o esto no está bien. Claro, después de que está la operación en marcha, no sé, ustedes por supuesto que tienen conocimiento que salió todo, una promoción de por parte de ONG, de INAO, etcétera, justamente con estos delitos que nosotros estamos tratando acá. Porque la sociedad no los visibiliza como delitos, digo, gran parte de la sociedad. Esto no es un delito. ¿Por qué? Porque las chiquilinas, entre comillas, se estaban vendiendo en esas páginas. ¿Me explico? Se confunde mucho con la cultura del consenso también, que está como... Está parte de la conversación también. Sí. Sí, y él también tiene mucho que ver todo el tema del patriarcado, etcétera, etcétera. Claro, ahí igual el arranque comienza con el hallazgo de un cuerpo. No. Y empezar a hacer los contactos, se llega el celular, ¿cómo fue? En sí, comienza con una denuncia en el departamento de Maldonado, que una persona adulta denuncia un posible abuso de un adolescente en Maldonado. A su vez, hay una contradenuncia del presunto abusador hacia la víctima y hacia esa persona denunciante por difamación. ¿Esto es en marzo? No, no, esto es en noviembre o diciembre del 2019. Ahí, perdón, ya te marca la pauta de cómo es la logística, ¿no? Vos me haces una denuncia y yo con todo mi poder te caigo y te hago una contradenuncia. Sí, podría ser, no sé. No fue, fue ese caso. Fue ese caso puntual que es uno de los imputados. Después, ¿qué pasa? Ahí se empieza a investigar en Maldonado, a ver qué había pasado, etcétera, etcétera. En marzo fallece una chiquilina que primero estuvo perdida, es decir, no se la encontraba, después aparece el solís en Canelones. Y ahí se enganchan, por decirlo de alguna forma, los casos, porque se ve que esa adolescente fallecida tenía vínculo con aquel caso. Ahí entonces comienza la operación Océano, es ahí donde se empieza a armar. Y bueno, dentro de la investigación después se incautan celulares de un adolescente y de ahí surgen todos los chats. Y las pruebas son chats. O la mayoría, exactamente, la prueba principal son los chats. La mayoría de los chats, de los imputados. Ahí está. La prueba principal fueron la información que surgió de los celulares. Sin embargo, por lo que sabemos de la investigación, hay otra fuente de información sobre la que de momento parecería que no se está trabajando, que son las páginas, donde muchas de estas... No, no se está trabajando las páginas, no porque no queramos trabajarlas, ni pedir la información, ni nada. Lo que pasa es que uno tiene que acotar la investigación, porque si no, de hecho, se nos ha extendido bastante. Se te extiende tanto la investigación que es inabarcable. Y a quien le corresponde seguir esa otra línea. Sí, ¿cómo? A quien le corresponde seguir esa otra línea de... Bueno, hay páginas, probablemente con servidores internacionales, internacionales, como sea, pero que están aceptando que menores de edad... A pesar de que dicen que todas las personas que entran a esas páginas o que se promocionan o promocionan en esas páginas, tienen que ser mayores de 18 años, pero ya vemos que no, que en estos casos pasó de que había adolescentes. Pero esa es una línea de seguir posteriormente para ustedes, para su fiscalía, o es algo que otra fiscalía debería tomar el asunto. No sé, no lo hemos hablado honestamente de eso. Digo, es una cosa que hay que investigar, pero honestamente, digo, todavía no lo hemos enfocado. Un próximo caso. Hace unos meses... Si seremos nosotros, hubo otra fiscalía, no sé. Claro, pero hace unos meses el diario El País le realizó una entrevista a una de estas jóvenes, que ahora ya es mayor de edad, pero lo que decía es que muchas páginas sí piden, tenés que mandar la cédula, que muchas veces igual la alteran, para comprobar que son mayores, pero que otras no... El diario El País le realizó una entrevista a una de estas jóvenes, que yo sepa, no. No, no, no que están en este caso de operaciones. Una de estas jóvenes que salen en estas páginas, que no están dentro de operaciones, que ya es mayor de edad, y que mantuvo igual el anonimato. Pero lo que ella decía es que muchas de las páginas, algunas eran mayores y seguían poniendo la edad de menores porque tenían más trabajo. O sea que en realidad ahí las páginas sí estaban enteradas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la gente busca menores. La gente busca gente chica. Y también que hay un delito en la página, ¿no? ¿Cómo? Y también que hay un delito. Que el delito, claro, permiten a menores estar en esas páginas y además justamente hay gente que busca esas páginas. Ahora, todos los imputados no admiten el delito. Era lo que le iba a preguntar. ¿Cuánto, cuánto, ninguno admitió el delito? Todos se declaran inocentes. Por ejemplo, la mayoría lo que dicen es que las adolescentes les mintieron, les dijeron que tenían 18, que cómo iban a saber, etcétera, etcétera. Pero hay alguno de los chats donde hablan de las edades. Sí. Y saben que son menores. Eso tampoco admiten. Hay alguno de los chats donde dice, tenía 17 la primera vez, etcétera, etcétera. Y siguen adelante sin problema. Marvinia, cuando estabas trabajando en esta investigación empezaste a tirar un poco del hilo, de esa madeja y te encontraste, ¿en qué momento dijiste, wow, esto es una operación de verdad histórica? No llegaste jamás como a sentir, no sé si miedo, pero sí como decir, ¿en qué me estoy metiendo? ¿Qué tan lejos puede llegar a llegar esto? No, no, yo soy media kamikaze, por decirlo de alguna forma. Pero yo entré, o sea, asumí un lunes, no me acuerdo cuándo empezó la operación, o sea, cuándo empezamos con las detenciones, en mayo. No me acuerdo la fecha exacta. Bueno, yo ingresé un lunes a esa fiscalía y el martes comenzó la operación. Es decir, a mí, por supuesto, yo sabía de dos o tres días antes, del día jueves anterior, sabía que el lunes asumía en esa fiscalía. Me llevé para mi casa todo, todas las carpetas para estudiar y bueno, dije, no, el lunes hacemos la reunión y el martes arrancamos. Con todo. Y eso fue lo que hicimos. Arrancaste con todo. Es decir, no me dio tiempo, primero, ni a ver todo lo que tenía dentro de los otros casos que había. Digo, más o menos había, porque tengo una amistad con la fiscal que se fue. Y de esta operación, no, tampoco, no lo dimensioné que fuera, que todo ese trabajo que estamos haciendo, no. ¿Apareció el caso de un niño de seis años abusado en la investigación? Mire, no sé de dónde salió esa información. Cuando la fiscalía ha mencionado de que hay 15 víctimas, o que sí, hay 15 víctimas, y dentro de esas 15 víctimas hemos dicho hay un varón. Nosotros no hemos dicho la edad de nadie. Salvo que digamos, sí, porque son adolescentes, tienen 17, 16, algunas 13, etc. Pero la edad, no quiero yo decir la edad que tiene el niño, niño, adolescente, varón, para no identificar a nadie. Ok. Pero hay un niño, un varón que es un niño. Hay un varón. Y es un niño. Hay un varón. La vida que dejás. ¿Se decide prohibir la patria potestad? No. La información tampoco es así. No es acertada decirlo así. En todos los casos, cuando se fueron haciendo las formalizaciones, como medida cautelar, la fiscalía solicitó lo del artículo 79 de la ley de género de la 19.580, que es la suspensión de la patria potestad y la suspensión de las funciones públicas o privadas para trabajar esas personas imputadas con niños, niños, adolescentes o personas con discapacidad. Sea en la profesión que sea. Es suspensión. En todos los casos, menos en dos casos, que fueron los cinco primeros y uno por allá que se formalizó, en todos los casos nos dieron, o sea, nos dieron, los jueces hicieron lugar a esa medida cautelar. Menos en dos casos. Uno de los casos, el tribunal, o sea, la fiscalía apeló y el tribunal ya falló, favorable a la fiscalía. O sea, por lo tanto, hoy por hoy esas cinco personas tienen suspendida la patria potestad y bueno, y todo lo demás que dije. De estas 21 personas, son 20 hombres y una mujer. 20 hombres y una mujer. Bien. ¿Por qué muchos lo que se preguntan es por qué no se les dictó prisión preventiva? En el momento, es decir, hay una persona con prisión preventiva y que ahora ya se venció la medida y ya la fiscalía la solicitó y ya se hizo, o sea, se celebró la audiencia y ya tiene prisión preventiva la prórroga de esa medida. En su momento, la fiscalía consideró que no estaban dadas los tratos procesales para solicitar la prisión preventiva. Por eso no lo hizo. El código es muy claro. La prisión preventiva es la última ratio. ¿Qué pasa? Estas personas están simplemente formalmente investigadas. Es decir, hay una solicitud de la fiscalía frente a un juez de que se le diga a esa persona que está siendo investigada. Falta mucho para la acusación. Después que esté la acusación y esté el juicio, etcétera, las personas ahí sí... ¿No hay posibilidad de fuga? Por ahora no la hemos visto. Porque, no, lo que... Nuestro mayor temor quizás no era la fuga. ¿Podría ser que se acercara alguien a las víctimas, amedrentarlas, etcétera? ¿No hubo un caso de una llamada? Hubo un caso de una llamada. La persona está con prisión preventiva. Ah, ese es el caso de la prisión preventiva. Sí. Bien. ¿Y al resto no recibió llamadas, presiones, amenazas? ¿Las fiscales tampoco? ¿Vos tampoco? No. No han sentido presiones de ningún tipo. Ahora, como usted misma dice, fiscal, dice, bueno, por ahora hay una investigación, todavía no está la acusación y menos el juicio, todavía. Sí, falta. Falta mucho. Mucho. Y ese argumento no corre para estas personas que todo el mundo sabe los nombres ya de ellas. Si alguna resultara inocente finalmente... No hay responsabilidad de la fiscalía que la sociedad sepa los nombres. Los nombres no salieron de fiscalía. Para ustedes... No hay responsabilidad. No salieron de fiscalía. No salieron de fiscalía. Y la fiscalía, cuando publica la formalización en las páginas, siempre tiene mucho cuidado en que no se identifique ni a las víctimas, en principio, como primero, nosotros las víctimas y los imputados, porque digo, son todas personas, o la mayoría personas primarias, es decir, que no tienen antecedentes y aparte no están condenados. ¿Y cómo puede filtrarse entonces esa lista? No sé. Se nos termina el tiempo. Yo le quiero plantear otro tema que tiene que ver, me parece, usted dirá. Pero al margen de este caso, permanentemente nos estamos recibiendo noticias, pero es todos los días prácticamente, de niños abusados o menores abusados, generalmente en el ámbito de su familia, por padrastros o padres. Generalmente, sí. La magnitud y la permanente aparición de esas noticias, por lo menos me choca a mí, no sé si le llama la atención a usted, pero es un fenómeno que tenemos social, no sé si es mundial. Toda la vida ocurrió. Toda la vida ocurrió, pero ¿es algo que usted considera habitual o que se está haciendo lo suficiente para combatirlo? ¿Tenemos un problema en Uruguay con este tema? Sí. No sé si se está haciendo lo suficiente. Desde parte de la fiscalía se hace todo lo que se puede, pero con 600 y pico de casos, cada fiscalía es difícil, es decir, tarda, me parece, la justicia. Igualmente, las víctimas yo creo que de parte de la fiscalía hay una contención a través de la unidad de víctimas, porque la unidad de víctimas va trabajando con esas víctimas o con su familia. Yo creo que igual se ha adelantado muchísimo. Por supuesto que falta hacer mucho sobre eso y mucha educación. Me queda igual un sabor amargo con lo que decía Leo, porque vos decís que es un problema de siempre, que ahora capaz que tiene un poco más de visibilidad por todo esto de la operación, pero parecería como que no hay una solución, que esto va a seguir pasando y, no sé, quizás dentro de muchos años. No sé si no hay una solución. Yo creo que debemos apuntar mucho a la educación, a la educación desde los niños. Claro. Y la denuncia, ¿no? En este caso... Sí, sin duda las denuncias son súper importantes y que la gente denuncie no tiene por qué ser alguien directo, sino alguien que puede sospechar o saber qué pasa. Sí, o un docente que lo sepa o que sospeche, que empiece a investigar y después haga la denuncia. Bien, el número justamente para hacer la denuncia es 091-507-531. Ese número se abrió exclusivamente no, pero para la operación Océano. Pero han habido víctimas que han llamado a través de ese número, y han habido otras personas que han dado información del caso a través de ese número, y también ha habido otras denuncias de otros casos, de otros abusos a través de ese número. ¿Qué determina que quede dentro o fuera de la operación Océano? Porque, en definitiva, no estamos hablando de una red de tratas, son casos individuales que tienen que ver con el vínculo de estas niñas y adolescentes con las personas imputadas. ¿Cómo los casos se van determinando si quedan o no dentro de esa operación? Dentro de la operación, el principal vínculo son los chats de un teléfono de un adolescente con la mayoría de los imputados. Después surgen otros casos que están relacionados con otras adolescentes, pero son... O sea, si tocan esa ramificación quedan dentro de la operación Océano, si son casos de las mismas características, pero por fuera de esa red... Una pregunta... No, no red, ramificación. No, no mezclemos. No, una pregunta, ¿por qué este número quedan registros? No. Te consulto porque siempre decimos los números de violencia doméstica y avisar que no quedan registros en los recibos, porque muchas veces la víctima convive o tiene un vínculo cercano o a quién le llegan los recibos de saber que se llamó ese número. Exactamente no te sé responder esa pregunta, no sé. Es importante que no te den registros, porque a veces... Perdón, porque quien atiende ese teléfono son los técnicos de la unidad de víctimas y testigos de la fiscalía. Entonces yo tampoco sé exactamente los números de llamados que ha habido, ni te sé decir esa respuesta. No creo que aparezca en la factura. No creo, pero por eso pregunté. Te debe quedar registrado si haces la llamada en tu teléfono, eso igual se puede eliminar manualmente. Eso sí, pero por ejemplo de violencia doméstica no te queda registrado después en un lado que vos tuviste ese contacto. Ah, sí, claro, no sé. Por eso pregunté. Y por último, hay una audiencia especial el 14 de agosto. Sí, qué rápido corren las noticias. Viste que todo se filtra, pero algo debe pasar que todo se filtra, ¿no? Así que van a estar... Esa audiencia la pidió la fiscalía, sí, y va a haber una audiencia con todos los imputados el 14 de agosto. Bueno, ahí van a estar todos. Sí. ¿Y las víctimas también? ¿Y los abogados? También, también. O sea que son como 60 personas. Las víctimas yo no creo que estén, digo, la fiscalía no pretende que estén las víctimas. Estén sus abogados. Me parece importante aclarar que las facturas de teléfono no vienen en los números porque si no hay alguien capaz que quiere denunciar y se asusta ahora por esta pregunta. No, no, yo creo, yo no sé, hace mucho tiempo que no veo una factura de teléfono en esta mesa. La cuestión que se me ocurre, perdón, es pedirle a alguien de mucha confianza que te preste el celular para hacer la llamada, no sé. Claro, pero por eso, en violencia doméstica siempre te dicen que no quedan registros de ningún tipo. Claro. Por eso lo había consultado. De todas formas, repetimos el número 091-507-531, entonces, para hacer las denuncias. Por último, ¿qué tiempo puede llevar esto? Porque sea, falta para la acusación, falta... ¿Cuánto puede llevar? No lo sé. No lo sé porque, digo, la fiscalía tiene un año con una prórroga, puede pedir una prórroga de otro año más para continuar investigando hasta llegar a la acusación. ¿Eso puede ser dos años? Esperemos que no. Nosotros pretendemos, estamos trabajando en eso para que sea mucho antes. Bien. Darvina Viera, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Quedamos a las órdenes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.